Las cajas Cuentito las cajas Tengo en mi mano dos cajas que un buen amigo me regaló para guardar mi vida Dos cajas para guardar en su vida Me dijo, pon tu dolor O sea, para guardar la vida Pon tu dolor, tus tristezas y penas En la caja negra Y todas tus alegrías y bendiciones En la caja dorada Dos cajitas, y ahí metelo malo y ahí metelo bueno Está bien Decidí seguir el sabio Consejo de mi buen amigo Durante mi vida he puesto todo mi dolor Mis tristezas y penas en la negra Y todas mis alegrías y bendiciones En la dorada Pero mientras la dorada se fue poniendo muy pesada La negra permanecía Tan liviana como antes No pesaba nada Con curiosidad abrí la caja negra para saber Por qué seguía tan liviana Y encontré que en el fondo de la caja Había un agujero Está bien Está bien Por el cual se había ido todo mi dolor Mis tristezas Y mis penas Pensé en voz alta ¿A dónde habrán ido a parar Todo lo que estaba dentro de la caja negra? Porque en algún lado tuvo que ir a parar Y después mi corazón me dijo En voz baja No preguntes más Y camina en la vida Por los caminos de ayer Por los caminos de Dios Como que yendo a la camina de Dios Esa pesadez y esa tristeza y todo eso Se va a ir yendo Moraleja Olvidemos el pasado Que nos trajo algunas lluvias de dolor Tristezas y penas Enfoquémonos en vivir felices En paz y sanamente Ya que nuestra vida está llena de alegrías En donde abundan Incontables Ven